¡Vamos! ¡Te condena la sociedad! Con mucho cariño para gente, para las chicas lindas que acaban de llegar. Con mucho cariño, ¡va! ¡Te condena la sociedad, pero esta primicia! ¡Yon Cañón! ¡Ya está ya! ¡Yon King! ¡Liliana! ¡Yéssica! 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 ¡Empredora de amor te dice, te condena la sociedad! ¡Ata de un hogar vacío, un hombre en la soledad! ¡Ata de un hogar vacío, un hombre en la soledad! ¡Ata de un hogar vacío, un hombre en la soledad! ¡No te condena la sociedad, pero este es el que me crea! ¡No te condena la sociedad, pero este es el que me crea! ¡Feliz cumpleaños todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y un cañón! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!